Tras haber cumplido con el juramento hipocrático de atender a los heridos durante el contexto de las protestas cívicas, decenas de médicos fueron despedidos de sus cargos en hospitales públicos, recuerda el doctor José Luis Borges. Un grupo de médicos liderados por el doctor Javier Pastora, con su espíritu altruista y patriótico, se expresaron en el sentido de que en el hospital Escuela Oscar Danilo Rosales se iba a garantizar la atención de todas las personas, independientemente de su color político y del estado en que ellos llegaran. Posteriormente, un día como hoy, estos médicos fueron despedidos y el gobierno inició de esta manera una serie de represiones en contra del gremio médico independiente por el solo hecho de apoyar al pueblo de Nicaragua, brindándole atención de calidad, como lo estipula la ética y la moral del gremio médico durante su formación y haciendo caso a su deber patriótico y al juramento de atención al más necesitado. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de justicia de parte del estado de Nicaragua para con las denuncias de estos galenos. La respuesta del gobierno ha sido siempre represión, amenazas, despido y actualmente asedio. Las demandas de reintegro no han sido escuchadas y estos médicos, junto con otros 437 trabajadores de la salud que después han sido despedidos y luego más de 20 trabajadores, entre ellos los médicos despedidos durante la pandemia, no están resueltos. Se hicieron sin cumplir con los requisitos de ley, sin las comisiones que se deben de establecer para un despido y sin causa justificada, más que una causa política ejercida por un régimen que está tratando de amedrentar a la población y actualmente de no brindarle la atención adecuada a la crisis de la pandemia. Un día como hoy, 27 de julio, se iniciaron los despidos de médicos nicaragüenses por el solo hecho de protestar y brindar atención al necesitado en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.